...por el propio Gustavo Rodríguez como histórico. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. ¿Cómo andás, Indalecio? Buen día, buen día a toda la audiencia. ¿Qué balance nos podés hacer de esta primera semana de este proceso judicial en el que se está investigando y se espera que, bueno, haya una definición judicial sobre lo que fue aquella sedición policial de 2013? A ver, Indalecio, yo creo que, como nos dijimos el otro día, estamos ante una caja de Pandora y que no podemos ni siquiera pronosticar qué es lo que puede pasar. Por ejemplo, fue inesperada la declaración del ex jefe de policía Jorge Racero que derivó que los primeros testigos que se deben declarar en la audiencia sean los ex funcionarios del área de seguridad que, de alguna manera, con lo que se va a analizar la responsabilidad política de esta sedición, del origen de esta sedición que terminó con los lamentables y trágicos saqueos del 2013. No se esperaba esto, que todo se desencadenara tan rápido, de alguna manera. Se sabía que por este acontecimiento que es uno de los más trágicos de la historia de Tucumán, podría mencionarse o podrían ventilarse algunas cuestiones políticas, responsabilidades políticas, pero no tan rápido, digamos. Yo creo que a partir de la semana que viene se irán conociendo nuevos detalles y no descartaría que en algún momento pueda ser citado o declarado hasta el propio ex gobernador Jorge El Peróvich. Bueno, Gustavo, justamente hoy en la nota que está en la edición papel de la Gaceta y que también está en exclusiva para nuestros suscriptores web, vos decís que se va a ver esa responsabilidad política y en otras ocasiones también mencionabas a quienes eran los funcionarios del área de seguridad. ¿Ellos ya están citados en este proceso o no? Estaban citados a declarar. Hay una nómina de 200 testigos y ayer por el planteo que realizó el representante de la Fiscalía de Estado José María Molina se decidió darle prioridad a los testimonios de los policías que mencionó el comisario Racedo para probar o descartar los susdichos en la declaración de dos días que hizo. Sin embargo, por el pedido de los defensores, las defensoras Julieta Jorrat y Aurora Díaz Argañarad también pidieron que se citen a los exfuncionarios teniendo en cuenta que Racedo están en parte de una línea media que está en el medio de una línea de mando. Entonces, a partir de ahí se confeccionó esa lista que van a empezar a declarar en total 15 personas, 5 exfuncionarios y 10 expolicías y policías en actividad que están ocupando cargos importantes en la fuerza en estos momentos. Gustavo, mientras hablamos con vos y estos días, por supuesto vimos imágenes de las audiencias allí en tribunales, pero también imágenes de los negocios que fueron víctimas de saqueos. ¿Esto, este proceso judicial, de alguna manera, puede derivar en algo relacionado a lo que fueron esos ataques a comercios? Sí, sí, sí. Sí, entre la lista de testigos están varios comerciantes que sufrieron el saqueo y quedarán a conocer su versión y cuáles fueron las consecuencias que sufrieron a raíz de la sedición policial. Acá vale la pena que se está aclarar que se está juzgando fundamentalmente solo la sedición policial y la consecuencia de ello. Ya hubo otras investigaciones sobre los robos que sufrieron, pero casi nunca llegaron a un buen pueblo.